Géminis, vamos contigo. Fíjate que aparece el 3 de oro que te anuncian protecciones espirituales y la vas a necesitar porque en la relación de pareja sale que estás un poquito acongojado, un poco triste y necesitas de alguna manera blindar tu espíritu, tu corazón y tu conciencia porque hay personas del pasado que te vienen a remover el presente. Mucho cuidado. El pasado pisado, el pasado regresa por dos razones. Una, para terminar de vivir algo pendiente y dos, para terminar de cerrar el ciclo que dejaste abierto en ese momento y no sabía. Así que vamos a tomar conciencia de esta relación, también a cuidarse los huesos, migrañas, dolores de cabeza, dormir tus ocho horas, tomar mucha agua porque hay personas que están reteniendo líquido, entonces la poquita agua que toman, entonces el cuerpo se comienza a bombar. Sobre todo las personas mayores, sus abuelitos, por favor, salgan a caminar, a caminar con sus nietos, con las mascotas, a disfrutar esos rayos del sol para que todo fluya en positivo y en el trabajo una buena noticia porque sale un jefe regañón, una persona que ya sale de tu camino, así que déjate fluir. Así que un toque de luz para ti, para este día. Y la carta que te corresponde es la carta del valor, el valor, el coraje, esa templanza que hay que tener en esos momentos de angustia porque hay que pasarla bien y estar tranquilo antes de tomar una decisión. Lo importante es que cuando uno tiene el valor de tomar una decisión asertiva es porque tengo ya mi cabeza y mi corazón en sintonía. Tienes que estar tranquilo, sereno, para que tengas ese coraje, esa gallardía de tomar las decisiones adecuadas para sanar y transformar esas energías positivas en algo muy productivo para ti.